Bienvenido o bienvenida a la Escuela de Inversión, educación financiera para gente corriente. Mi nombre es Juan Aro, soy fundador de la Escuela de Inversión, formador y conferenciante y hoy he querido grabar este cortito vídeo cuyo título es Esperas o Haces. Y bueno, este es un concepto interesante y para comenzar con ello voy a relatarte una pequeña historia que cuentan que fue real y que ocurrió en Toledo y tiene que ver con este tema, sin ninguna duda. Y bueno, pues cuentan que había unos millonarios allí en Toledo que se llamaban Alejandro y Lucía y estos millonarios tenían que marcharse a Estados Unidos y bueno, pues ya habían como cerrado un ciclo aquí en España. Y bueno, pues les había ido muy bien, de hecho habían hecho gran parte de su fortuna en Toledo y quisieron invitar a todos, a todas las personas que quisieran, a su gran mansión para dar un premio. Un premio como agradecimiento a, bueno, pues a una de las personas que pasase por una prueba. Entonces, bueno, pues invitaron a cientos de personas en una finca tremenda que tenían en Toledo y bueno, pues todo el mundo cuchicheando porque no dijeron ni por supuesto los premios que eran y por supuesto tampoco la prueba que había que pasar. Y bueno, pues al final este matrimonio Alejandro y Lucía, pues quisieron, llegó el momento, se fueron al jardín y al lado de una gran piscina chocaron lo que es las copas, ¿no? Entonces todo el mundo se cayó y empezó a escuchar, cogieron un micrófono, había altavoces y demás y entonces contaron, pues cuál había sido su trayectoria, los logros que habían conseguido y la hospitalidad por parte del pueblo de la ciudad de Toledo, ¿no? Y que como manera de agradecimiento, pues a todos ellos querían que de alguna manera, bueno, pues pasasen por una prueba complicada sin ninguna duda, pero era una manera de dar las gracias, ¿no? Entonces, bueno, dijeron que la prueba a priori era muy sencilla, señalaron la piscina que tenía, una piscina casi olímpica y dijeron que lo único que tenían que hacer es cruzar de un lado al otro lado la piscina y el primero que llegase, pues se ganaría uno de estos tres premios Uno era esa mansión, la mansión que iban a dejar en Toledo, maravillosa, enorme, grandísima El segundo era un deportivo, un Ferrari precioso, que había allí también aparcado Y el tercero era la mano de su hija, su hija no la había logrado casar, era una hija poco agraciada Y bueno, pues el ganador podría elegir cualquiera de esos tres premios La casa, el Ferrari o la mano de la hija Bueno, toda la gente, pues toda emocionada, fue hacia el lado de la piscina Pusieron, bueno, pues se empezó la gente a quitar ropa para poder lanzarse Y en ese momento empezaron a quitar lo que es la lona, ¿no? Toda la piscina tenía una lona muy grande Y los ayudantes empezaron a quitar esa lona Y cuando quitaron la lona, se dieron cuenta de que había dos o tres tiburones Pirañas, cocodrilos Y claro, la gente, pues se echó para atrás Este matrimonio, bueno, pues dio la salida a Alejandro y Lucía La gente, bueno, empezó a mirarles mal Se hizo un gran silencio Y cuando parecía que nadie iba a tirarse a la piscina De repente este matrimonio se giró para marcharse hacia la casa Y empezaron a escuchar como alguien sabía tirar a la piscina Igual que en las películas de dibujos animados Los cocodrilos, las pirañas, el tiburón, los tiburones Pues hacían clac, clac, clac con los dientes, ¿no? En un momento, prácticamente a los 40, 50 segundos Pegaron un salto y esa persona llegó Total, que todo el mundo se puso a aplaudir Impresionante lo que habían conseguido Tremendo, ¿no? Y bueno, pues este matrimonio Alejandro y Lucía fueron hacia él y le dijo Oye, oye, ha sido impresionante tu hazaña Felicidades, vamos a cumplir nuestra promesa Cuéntanos cómo te llamas Y dinos qué premio quieres de los tres La casa, el Ferrari o la mano de mi hija Y este hombre, prácticamente recobrando el aliento Dijo, mira, me llamo Luis Y yo lo único que quiero es cortarle las manos A la persona que me empujó Y sí, amigo o amiga mía Efectivamente esto pasa mucho Efectivamente estamos constantemente esperando A que otro actúe Y a veces nos tienen que empujar, ¿no? Para lanzarnos a la acción Es una historia que le tengo mucho cariño Porque tiene ese mensaje No esa moraleja de que tenemos que actuar Recuerda el título de este vídeo Hablábamos de qué? Esperar o hacer Y hay dos tipos de personas Aquellos que esperan que las cosas sucedan Y otros que hacen que las cosas sucedan Te voy a poner varios ejemplos Imagínate un familiar que no te habla Y que estás esperando tú A que la otra persona dé el primer paso Pero mientras tanto te estás sintiendo mal Y dejas que los días vayan pasando Una relación profesional, por ejemplo Con un cliente O con un compañero de trabajo ¿Y qué ocurre? Que muchas veces se cerraría con una llamada Con un café, hablándolo directamente Pero qué esperas a que la otra persona actúe Un hijo o una hija que tiene un problema Una situación ¿Y qué hacemos? Como si no pasase nada Esperamos, vamos dilatando los tiempos Un negocio que no tira, por ejemplo Que no termina de lanzarse hacia adelante Y que tiene unos resultados mediocres Tú estás más o menos preocupado Pero qué pasa Esperas a que la cosa cambie No quiero crear demagogia No quiero hablar de que esto sea bueno o malo Pero quiero que te quedes con ese mensaje Las personas que actúan O las personas que esperan Por ejemplo, un hábito no deseado El que sea El ir al gimnasio El adelgazar El viajar Cualquier cosa que estés ahí Posponiéndolo Esperando a tiempos mejores Esperando a que cambie Bien Estos son algunos ejemplos de cosas De actitudes Que van minándonos Porque no cogemos el toro por los cuernos Y no cogemos el teléfono Y no damos un paso al frente ¿Para qué? Para que al final cerremos puertas Para que actuemos Para que olvidemos ese ego Ese Esos Muchas veces lo que es el orgullo La comodidad No, no Olvídate del ego Del orgullo De la comodidad Empecemos a actuar A hacer esa llamada A ir a ver a esa persona Que tienes quizás Algún resquemor con ella A cerrar esa cita Que estás demorando A luchar por ese objetivo Por ese problema Porque hablando de problemas Ningún problema Tiene que ser más grande que tú Hay una frase que me encanta Que es Si me pones un muro de 7 metros Yo pondré una escalera De 8 metros Para saltarla Y esa es un poco La actitud que tenemos que tener El tema de ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente acción Que yo puedo hacer? No esperar a que Lo otro suceda Esta mañana Por ejemplo He tenido que llamar a un banco Porque llevaba 3 semanas 2 semanas Que no me llamaba Bueno, pues no hay que esperar Tanto tiempo Hay que coger Y zanjarlo Oye, ¿qué ocurre? Habíamos quedado Que me llamas la semana que viene ¿No? Pero ser una persona proactiva Intentar que las cosas sucedan Y quiero acabar Con un escritor Que le tengo bastante cariño Keith Ferracci Es autor de un libro Que se llama Nunca coma solo Y este hombre Y este hombre es un gurú De lo que es La dirección de empresas De hecho Pues publica regularmente En The Wall Street Journal En Harvard Business Review Y es una persona Que da conferencias Cursos a multinacionales En Estados Unidos Y en otros países ¿No? Y este hombre Keith Ferracci Cuenta una anécdota De cuando viajó A Nueva York A la ciudad de Nueva York Y cogió un taxi Y bueno Pues empezó a hablar Con la persona del taxi Este hombre además Habla de lo importante Que son las relaciones Hacer relaciones Y relaciones Y bueno Pues contaba Como este taxista Llamado Tony Era indio Y empezó a contarle Que había estudiado biología Y que se había intentado Labrar un futuro Ahí en Estados Unidos Cuando regresó De su país Y bueno Los resultados No eran demasiado Excelentes ¿No? Él no estaba muy contento Entonces Este hombre Keith Ferracci Le dijo Oye ¿Por qué no pruebas A hacer una cosa aquí? Directamente Se sienta un montón de gente ¿Por qué no te empiezas A interesar Por sus historias? Por la persona Que viene aquí Que se sienta Le empiezas a preguntar Empiezas a hacerle Preguntas también De cómo podías mejorar Tu negocio El negocio De tu taxi ¿No? Y bueno Pues este hombre Keith Ferracci Lo que hizo fue Coger y llamarle Al cabo de unos meses Y bueno Pues fue sorprendente Lo que le dijo Este Tony ¿No? Este taxista De cómo En poquitos meses Su negocio Había crecido Más de un 45% Simplemente Por haber puesto En práctica Lo que este hombre Este gurú Le había dicho Entonces ¿Por qué te cuento esto? Porque es otro ejemplo Real, verídico De cómo tenemos que hacer En lugar de esperar ¿No? De hecho Por ejemplo Keith Ferracci Cuenta De cómo su padre Que era un empleado De una gran fábrica Y su madre Que era una asistente De limpieza Cuenta cómo su padre Cansado de trabajar Años tras años Le dijo Mira Yo no quiero Que tengas esta vida Y cogió Y fue a hablar Con su director general Y le dijo Oiga, mire Quiero saber su opinión Quiero saber Qué puedo hacer Para dotarle De una mejor Educación a mi hijo El director general De esa empresa Se quedó pensativo Y dijo Voy a ver Qué puedo hacer Y le consiguió Una beca En la universidad De Yale Y luego Después de terminar En Yale Se fue a la escuela De negocios De Harvard Y él cuenta Cómo Ese mero hecho De su padre De no esperar Sino de actuar Le llevó A que él tuviese Una mejor educación Quédate con esta historia Con esas dos Con la primera cómica Verdad Que dicen que fue real Y con la segunda También de Keith Ferracchi Y bueno Espero que este vídeo Te estimule Gracias por tu tiempo Gracias por visionarme Ya sabes Donde nos encuentras En www.lascuelainversion.com Educación financiera Para gente corriente Nuestro lema Lo dice todo Y bueno Pues nos encontrarás También en nuestra dirección De correo Info Arroba Lascuelainversion.com Gracias Y mucho éxito Y aquí nos tienes Para lo que necesites Hasta pronto Hasta un próximo vídeo